Menos 11 más 4, siempre que se tengan signos diferentes los números se restan, la resta de 11 y 4 es 7 y ahora se coloca el signo del mayor, entre 11 y 4, 11 es el mayor y su signo siempre que está para este lado que es el menos, respuesta menos 7, pero no olvides que si es que los signos fueran iguales como en este caso, más bien los números se sumarían y pones el mismo signo que ambos tenían, en este caso quedó menos 7